Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. La cuenta de Twitter, arrobaepoliticoscdn37, ahí está en pantalla. La mía personal, arrobaCatHernández. Recibimos sus comentarios y mensajes. Ya yo sé que está por allí Alcio Santos, está varios. Miguel Gutiérrez, listo para tuitear. Miguel Gutiérrez no falla. Miren, la pregunta que nos hacemos esta noche es cómo califican ustedes la actuación de los agentes policiales contra grupos populares y legisladores. Y también, bueno, podríamos darle otra parte de la vuelta porque no es nada más la actuación de los agentes policiales. También evaluar cómo califican ustedes esa protesta que se llevó a cabo el día de hoy. Que intentaron ser, intentó ser una protesta porque a fin de cuentas no los dejaron instalar la tienda de campaña. Yo voy a confirmar con la producción. La tienda de campaña la hora que iban a instalar era ayer. Se retrasaron un día, era hoy mismo. Sí, ellos lo habían anunciado, solicitaron un permiso y no lograron instalarse. Mira, yo puedo calificar que fue un atropello en términos generales lo que pasó en el día de hoy. Igual, mi solidaridad con el diputado Botello. Y los demás diputados, que todos fueron ultrajados. Pero un momentico, yo estoy empezando porque él es mi partido y amigo mío. Ok, perfecto. Los demás también creo que fueron ultrajados, pero él fue el que vi que más fue empujado y además también fue el que más reaccionó. Porque también hay que poder acosar en su contexto. Pienso que él, indignado por no dejarle pasar, asumió una actitud un poco violenta y Botello tiene un poco de esa parte, pero lo conozco de la juventud del partido. Botello siempre ha sido de armas a tomar, ¿verdad? En términos simbólicos. Entonces yo pienso que se fue calificado como un atropello eso que pasó ahí. Josefa decía que ellos tenían el permiso para instalar la caseta, lo que iban a hacer. El movimiento verde a esperar que se revelara los nombres que están para el día 19, me parece, ¿verdad? Para anunciar quiénes son los que han sido parte de la trama del soborno y eso. Y es la primera vez que se utiliza este tipo de manifestación. Porque yo decía fuera de cámara que yo participé en los del 4%. Una ocasión me tocó ahí con el tema de la playa que hasta se montó chelón y sombrilla pidiendo el acceso a la playa que fuera abierto para todo el mundo. La reforma institucional y así una vez hicimos también la cementera y fuimos ahí, acampamos. Yo fui por lo menos un momento ahí, pero muchos jóvenes acamparon en ese momento. Y pienso que son manifestaciones que se dan espontáneas hasta cierto punto y ya sean dirigidas, ya sean organizadas, pero hay que dejar un poco que la gente se exprese. Yo pienso que la policía en los últimos acontecimientos, sobre todo muy vinculado a lo del movimiento verde, se ha excedido en su manejo. Y entiendo, por ejemplo, lo que pasó en Moca con el dirigente popular, Juanchino Pérez... ¿Tú dices que el movimiento verde se ha excedido en su manejo? No, la policía no se ha excedido. Ah, ok, perfecto. Se ha excedido y si lo dije así, he corrido. Lo dije al revés. Bueno, lo que quiero decir es que las acciones que van muy ligadas a lo que ha hecho el movimiento verde, cuando le ha tocado a la policía intervenir, se ha excedido en sus acciones. Está completo y lo dije bien. Correcto, ahora sí. Y lo digo por también lo que ha ocurrido en Moca, es que a todas luces pareció como una trama que se montó para inculpar a una persona que ha estado muy ligada a los movimientos populares, pero que tampoco tú puedes alegremente imputarlo sobre un hecho que probablemente no cometió o que nunca ha estado ligado a eso. Después viene aquí a Santo Domingo un interrogatorio y ¿por qué anda con una gorra verde? Yo no sé si el protocolo de la policía no permite entrar a la gente con gorras, pero yo he entrado con birrete, yo no sé si la gorra no se puede entrar, lo paran porque es una gorra verde. Entonces, son detallitos insignificantes. O sea, lo pararon por la gorra o por el color. Entonces, a eso hay que ver. Hay que preguntar. Entonces, son detalles tan insignificantes y que rayan hasta los ridículos, que hace que tal vez una persona, dos personas, 50 personas, no te voy a decir que son miles de personas que están protestando, convierte un hecho que no tiene un gran impacto y tal vez de momento, si tú lo dejas tranquilo que se dé, lo magnifican por las acciones que ha hecho la policía en el atropello a esos ciudadanos. Fíjate, yo califico estas acciones como salvajismo, como irrespeto, como intolerancia. Y tenemos que cuidar esas tres condiciones. Primero, porque toda sociedad tiene ese derecho de reaccionar ante lo que entiende que está mal. Y nosotros tenemos varios meses viendo un país vestido de verde, un país vestido de esperanza, un país que de manera pacífica ha asumido un estilo de protesta que nunca ha visto en la República Dominicana. Pero es urticante que lo hagan porque el gobierno se resiste a aceptar que hay una forma de protesta. Entonces, hay un plan estratégico orquestado para amedrentar a la población, para que la población no se una, para que no salga, para que no apoye por la sencilla razón de que si hacen este tipo de situaciones, pues, algunas personas dirán yo no voy para allá porque va a pasar esto, porque va a pasar lo otro, porque le van a tomar bombas, a tirar bombas lagrimógenas y otras cosas. Pero eso no va a ser así. Reacción adversa. Y esto puede convertirse en una bola de encrecimiento y que de esa manera entonces la gente se reaccione ante la indignación de la represión a la que nos quieren someter. Esto es un estilo de dictadura. Y yo he hablado, he hablado de que nosotros estamos ante una dictadura fría. Se va calentando cada día. Y le digo al señor presidente de la república que la tuerca cuando se aprieta mucho se puede correr. Y le digo al señor presidente de la república, licenciado Danilo Medina Sánchez, que tome en consideración que este pueblo está ávido de justicia, que está ávido de transparencia, que este pueblo está protestando contra la corrupción. Y que nosotros entendemos que el presidente de la república tiene que demostrar que él también está cónsono con este pueblo. y que dé respuestas también que sean concordantes con estas peticiones. Y precisamente esta gente está esperando lo que es el resultado de una investigación que está en manos del procurador general de la república. Y solo lo que quería y quiere es estar en un lugar, en una carpa, ahí con sus pancartas, pidiendo justicia, pidiéndonos a la impunidad, pidiéndonos a la corrupción. Entonces, en un estado como este democrático, nosotros confiamos en que el presidente de la república será también parte de todo esto. Nosotros entendemos que el militar, coronel, ¿verdad? Tapia. El coronel Tapia, me dice en su nombre, si reaccionó así, lo hizo por algún mandato de quien, no sé, pero vino un mandato para que reaccionaran de esa manera. Y ahí están los videos. Son los mismos videos que se vieron cuando le pusieron la droga al peregrino y finalmente salió libre a la calle con todo el derecho que él tenía de hacer las protestas, de dirigirla o como sea, porque en su comunidad es un líder. Entonces, darle golpes, le dieron golpes, el Inasip también demostró que le habían torturado y vimos, la población pudo ver todo por los mecanismos modernos que hay de que las cosas no queden ocultas y esto ocurrió con él. Entonces, nosotros entendemos que a una población no se le debía amordazar, esos tiempos pasaron, eso es cosa del pasado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay gente que escribe que también entiende que los diputados fueron un poco violentos. Bueno, mira, 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 es un tema que también tiene que ver. Pero, es que, vamos a declarar un chingel. Vamos a declarar, o sea, vámonos a la constitución. Pero tú me permiten concluir rápidamente, rápidamente voy a concluir. Miren, voy ahora. Miembro del Consejo Nacional de la Cultura. Gracias. 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 Fíjese una cosa. Solo cuatro minutos. Los diputados, los diputados, rapidito, los diputados tienen una investidura que debe ser respetada por esos militares. Ya. Entonces, ellos se pasaron. Ok. Ellos no fueron tolerantes, además fueron irrespetuosos. Y se ve ahí como, ¿por qué? ¿Por qué reacciona el diputado Botello? Reaccionó por algo. Es verdad que él es una persona muy... De armas a tomar. ¿Verdad? Él es muy intenso. Él es muy intenso, pero, pero también hay que ver que esa, ese video, lo que dice ahí, que reaccionó ante una acción, ante los golpes que le estaban dando esos muchachos. Y se sintió impotente, pero él tampoco arremetió contra ninguno de ellos. Él simplemente reaccionó empujando las verjas que tenían ahí. Lo mismo que hicieron los demás diputados. Eran 12 diputados que fueron irrespetados. Y nosotros llamamos al cuerpo de la Cámara de Diputados para que también contribuya. Escuchemos a Jami. No, no, no. Fue una comisión reactiva para ir a apoyar. Espontánea. Vamos a permitir quejanle, pues. Sí, por favor. Dos cosas. Yo quiero primero que los diputados colegas entiendan que la posición que fijó nuestra Presidenta fue que se le pudo haber comunicado a la Presidenta para, evidentemente, ir como, digamos, con una representación de la Cámara que hubiera sido quizás una parte más protocolada. Pero para esa cosa no hay que pedir permiso. Estamos viendo de violación de derechos. No hay que pedir permiso. Yo me quiero circuncribir en lo que tiene que ver con el artículo 49 y la ley de presión que tienen los americanos y dominicanas. O sea, esos jóvenes podrían estar en su primo derecho de poder exigir, reclamar, pero hacerlo siempre dentro del marco de la legalidad sin respetar el libre tránsito, sin respetar las funciones que tiene una Procuraduría. Yo creo que lo importante en esto es que nos quede como una experiencia de que los cuerpos catrense tienen que saber de que su derecho que tienen ellos de salvaguardar, en este caso, una institución como la Procuraduría, también tienen que conocer los derechos que tienen los americanos y dominicanas para exigir o reclamar. Yo creo que los diputados estaban todos sus derechos de ir en auxilios de esos compañeros, estudiantes, no sé lo que eran, y ellos fueron en una comisión, digamos, de varios partidos, que ahí estaba el compañero Fidel, ahí estaba Don Fidelio, ahí estaban varios diputados de diferentes bloques. Lo que sí, no entendí por qué fue que se le dijo que sí, que le iban permitir la entrada y posteriormente se le niega el acceso a la Procuraduría. De manera que yo creo que con este tipo de incidentes tenemos que tomar ojo con esto, hay que dejar que la población se prese siempre y cuando que no viole el respeto a las instituciones públicas. En este caso, no han dicho la producción que ellos tenían permiso para poder estar ahí, sin embargo, creo que hubo una falta, un exceso de ambas partes. De manera que esperemos que este tipo de acción no se vuelva a repetir. Fíjense una cosa, hay varios comentarios a través de las redes sociales, hay gente que está preocupada por la forma en la que las autoridades llevaron adelante la represión de esta manifestación que a todas luces era una manifestación pacífica, incluso en el noticiario. El uso de las bombas que para mí eso es innecesario. Además, el uso de... Hay algo que yo quiero destacar porque lo comentábamos en el noticiero. En la República Dominicana y esto es muy grave, no hay un reglamento de control de manifestaciones públicas de la Policía Nacional. Y es tan grave porque en la medida en que ese reglamento no está, recuerden que la ley de la Policía Nacional Orgánica fue reformada y se publicó en el 2016, tiene ocho meses desde su publicación. Todavía el reglamento no está listo. Entonces, al no tener reglamentos no podemos establecer específicamente qué es lo que está dentro de la ley y qué no. Eso sí, están en todas las convenciones de derechos humanos respetado el derecho a la protesta establecido por la Constitución Dominicana y amparado en ese sentido. Estuve revisando una de las herramientas que utilizó la Policía Nacional el día de hoy para la represión de esta protesta porque eso no fue control, eso fue represión porque llegaron y se llevaron de una vez. Y se utilizaron descargas eléctricas. Sí, a eso es a lo que me refiero, Josepe, me iba a referir específicamente a la utilización de las llamadas armas Taser o armas de electrocución. Las Naciones Unidas y República Dominicana pertenece allí, las ha calificado como armas de tortura. Letales. Y puede inclusive producir la muerte. Armas que pueden producir la muerte. Claro, gente que tenga fallecimiento cardíaco. Entonces, yo quiero que además de por supuesto destacar que hubo una vulneración de los derechos civiles, una vulneración de los derechos ciudadanos, de los jóvenes que fueron a participar de esa protesta, hay que decir que incluso la autoridad que fue allí, esos policías no estaban ni siquiera preparados para ejecutar una acción represiva. Ellos ni siquiera tenían una máscara para lanzar una bomba lacrimógena. Entonces, ¿a qué están jugando los que dirigen a la Policía Nacional en este sentido? Si es una... Un antimotín tienen que estar preparados para eso. Entonces, es una gran irresponsabilidad. Yo soy experto en seguridad, pero yo he visto cuando hay marchas por ejemplo al Palacio, ¿qué hace la Policía? Es guardar que todo siga pacíficamente. Si en cualquier intersección para una marcha lo que genere provocación inmediatamente, ¿qué es lo que había que tratar de hacer ese momento? Dejar que entran los diputados a la Procuraduría para que fueran recibidos por una comisión de alto nivel o el Procurador de la Junta que ya ve, recibió que es Piñeira y ahí se acabó el cuento. Y probablemente empezó una investigación. Cuando tú en esa marcha empiezan a Palacio y de que reciba una comisión no importa el nivel del Palacio, se acaba el mismo. O sea, tú terminas la acción que la gente quiere llevar, ¿qué es lo que quiere? Llevar a la institución. Claro. Inmediatamente tú le das el acceso y que pase en orden y con alguien lo vas a recibir formalmente aunque no estén citados. Yo creo que ha podido... Ahí terminó a todos. Yo creo que ha podido ser... Y lo que hicieron fue masificar el problema. Exactamente. Yo creo que ha podido ser una protesta... Una inteligencia. Una protesta como muchas que ocurren en la República Dominicana a diario y creo que ha podido ser manejada de una manera distinta. Me extraña por algunas posiciones que he escuchado hasta del gobierno. El propio presidente de la República, Anilo Medina, decía que él era uno de los indignados por la situación de la corrupción. Lo dijo en su rendición de cuentas. Así que a mí me extraña ver este tipo de acciones cuando por un lado decimos una cosa y por el otro lado decimos... El procurador hoy se comunicó. Sí. Y eso trajo el tema y a la tranquilidad y a la calma. Nos vamos. Félix Víctor Lino está listo para el resumen final. Bye bye amigo. Félix, ¿cómo está? Un abrazo. Un abrazo a don. Cuídate.